¡Suscríbete! Muy buenas tardes con todos acá a través de la página de Gerson Martínez, listo, todo instalado para poder disfrutar de esta gran partida acá en el Villar Vistamar, señores, previas, en instantes, viene la partida de el gran Ricardo Solorzo, no más conocido como Chonerito. Le han quitado un poco el apodo acá en Perú sobre el quinto del dinero, pero va a recuperar ese talento, de nuevo tiene todas las cualidades el gran Chonerito. Se va a enfrentar a uno de nuestros mejores representantes acá, Gerson Martínez. Gran duelo, señores, van a jugar a 7 ganadas acá en el Villar Vistamar. Lindo y acogedor club, el Villar Vistamar, señores, que nos tenemos el agrado, se agradece de organizar este lindo encuentro de 16 jugadores. Previas, señores, previas, vayan conectando, vayan compartiendo la página para que nadie se pierda este gran encuentro entre Ricardo Solórzano y Gerson Martínez. Saludamos a todos los que se están conectando. Gerson Martínez ya calentó, ahora es turno de Ricardo Solórzano, está haciendo el previo calentamiento, señores. Ya está casi todo listo. El último enfrentamiento que tuvieron ellos dos fue, a ver quién me puede confirmar, quién se acuerda el último enfrentamiento de estos dos grandes tigres de esta modalidad del pool, señores. Tiene un gran reto Gerson Martínez en estos momentos para enfrentar a Ricardo Solórzano. Van a ser estos dos grandes, estos dos grandes, van a ser un lindo espectáculo, lo sé, tienen una fuerte rivalidad entre ellos dos. Saludos, saludos a todos los que se están conectando, señores. Acá nos encontramos en Chorríos, Lima, Perú. El Club Vistamar. Un lindo salón, señores, donde ustedes pueden apreciar, a través de la transmisión de la página de Gerson Martínez. A ver, quisiera saber en sus comentarios, quién se acuerda la última partida, el último enfrentamiento de estos dos, de estos dos grandes exponentes. Muy bien, amigos, está casi todo listo. Van a sortear la salida, creo. Listo, supuestamente estaban esperando al árbitro Ángel Conía, que está a punto de llegar. Por el momento va a estar en el arbitraje, va a estar apoyando al gran Gavilán, señores. Listo, sale, creo, Ricardo Solórzano. Carrera 7, señores, buen encuentro. Solamente este, primero un poquito de la bola. Bienvenidos a todos los que se están conectando Bienvenidos a la bienvenida Primera mesa que van a jugar carrera 7 Chonerito comienza con el primer quiebre Señores, gran encuentro que se van a dar en estos dos Conocedores profesionales del pool Gracias por ver el video Inicia con pie izquierdo Ricardo Solórzano Señores, es una partida de torneo Que está organizada el Club Vista Mar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco Martínez. Un tiro defensivo. Hace un golpe sutil a la blanca para que no corra mucho la bola 7. Lo obliga bastante a Ricardo Solorza. No vamos a ver cómo hace un contradefensa. Un lindo tiro de Ricardo Solorza. ¿No? O sea? Vamos a denganirlos quarantine que es muy bien. Opta por defender Muy buen tiro Saludos para la gente De gran afición De Santa Lucía, Ecuador Señores, apoyando a Ricardo Solorzano Un gran representante de su país El gran Chonerito Parece que Bueno Oportunidad para Ricardo Muy bien Amantes de este lindo deporte Para toda la afición Para todos los seguidores Y para todos los gustosos De este lindo deporte Gana el gran Ricardo Solorzano Su primera mesa En este torneo Que está enfrente a Gerson Martínez 2 a 1 Todavía sigue a favor de Gerson Martínez Para todos los grandes seguidores Y fanáticos De Chonerito Acaba de ganar su primera mesa Gran encuentro Gran Grandes expectativas Grandes jugadas Y realizaron en esta mesa Tanto Ricardo Solorzano Como Gerson Martínez Bueno Saludos Saludos para todos Señores Dice También nos está viendo De Guayaquil El gran Edison Fabio ¿No? Apoyando a Acá Ricardo Solorzano Da gusto eso Que mucha gente se conecte De Ecuador Apoyando A su deportista Representante Señores Bien Queremos agradecer A través de la transmisión De la página de Gerson Martínez A este lindo club Vista Mar Que tiene un Buen ambiente Para realizar Este gran torneo Señores Donde 16 jugadores Están partícipe En este torneo Y ahora Estamos disfrutando Esta gran partida Entre Ricardo Solorzano Y Gerson Martínez Saludos amigos Sigamos En este gran encuentro Gracias por ver el video 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 Inteligente jugada por parte de Ricardo Solorza Primer salto señores, primer salto en esta carrera, a 7, va a ser por parte de Ricardo Solorza Lindo tirazo le sale a Ricardo Solorza, no señores, qué tal talento ecuatoriano Qué tenemos al frente y disfrutando acá toda la gente que está conectada en la página de Gerson Martínez Recordemos que Christopher Tevez está también participando en este torneo Ya lo hemos tenido presente en el torneo Copa de Campeones que organizó Gerson Martínez Si quieren ver su partida de Christopher Tevez también se puede conectar a la página de Sporviar Gracias señores, saludos para nuestro amigo Ronan Tiznano Gracias por ver el video Se le va un poco el tiro ahí, la fuerza A Ricardo le sale un poco exigido, bastante exigido diría yo para entronar Pero puede aprovechar que los huecos son muy grandes Así es que no creo que tenga mucha dificultad en entronar esa bola Muy bien, Ricardo Solorza, no está cumpliendo lo necesario En ese pe Yukio Leo A, y los huecos son muy pequeños Amén Cuando yo veo un video Tiñigo Son эпix Me Mi Se Está Cu Bien amigos, una vez más Más interesante se pone este Carrera 7, señores van 2 a 2 Ricardo Solorzano acaba de empatar en mesas No es una apuesta de dinero Es un torneo que se está realizando Acá en Chorríos, Lima, Perú Gracias al club Vista Mar Estamos viendo este gran encuentro Señores, Ricardo Solorzano Acaba de empatar 2 a 2 Están jugando carrera a 7 Señores, saludos a todos Los que nos están conectando Un abrazo del deportista Se agradece que tanta afición Pueda disfrutar este gran encuentro Carrera 7, amigos El que pierde, se va El que pierde, se va Carrera a 7 Están jugando pero Lindo tiro Por parte de Chonyan Ricardo Solorza no se siente muy cómodo Ahora en esta mesa Ya que está jugando Seguido A jugado a dinero Casi la había cantado Gerson Martínez en el 1 al medio Casi le resulta Sácatela manda saludos Desde Costa Rica Que nos está viendo Esta gran partida Un saludo para él Se le va la bola Las señores A Gerson Martínez Mostra 120 A Gerson Martínez A Gerson Martínez Ué fúx Quás A Gerson Martínez Fúx A Gerson Martínez Pide disculpas Ricardo, no quería poner la blanca ahí, le deja posición para entronar y mover la bola que se amarra en la 6 y la 8. Logra entronar pero no llega a mover, lamentablemente para Ricardo, su olor. Muy bien, a Borgerson le faltó un poquito más de fuerza para que no pueda utilizar. Para que no llegue a pasar la bola con banda. No, logra ejecutar Ricardo, su olor, su no, pero igual. Si, basta que la vea finita acá esa bola señores, ya que la buchaca es bastante grande. Muy bien amigos, el marcador lo tenemos al frente 2 a 2. Ajá. 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 gracias por las estrellas señores apoyando al deportista muchísimas gracias por las estrellas brindadas disculpen por es por el internet señores tratemos de darles lo posible para que ustedes tengan una mejor transmisión pero lamentablemente es un lugar muy cerrado y tenemos este tipo de fallas un saludo 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 Es un torneo interno que se está haciendo. Es un torneo interno. Es un torneo interno. Es un torneo interno. Es un torneo interno. Recordemos que estamos en un lugar cerrado y de verdad la señal, tenemos problemas con el internet. Estamos viendo de qué manera vamos a solucionarlo. Es por la ubicación donde nosotros estamos. Es por eso que tenemos este tipo de inconvenientes. Es un torneo interno. Es un torneo interno. Sí, amigos, es por la ubicación, amigos. Es por la ubicación donde estamos. Nos encontramos en un lugar un poco cerrado, pero estamos viendo de qué manera solucionarlo este inconveniente. Así que paciencia y sigamos disfrutando con lo que podamos ahorita. Bueno. 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 Creo que ese enfrentamiento con Cuco y Giorgio Martínez van a jugar de mil dólares Buenas tardes Se equivoca Ricardo Solorzano y llega a tapar la bola negra no lo deja utilizar el taco de salto Giorgio Martínez, vamos a ver qué tal habilidad tiene Giorgio Martínez tiene gran habilidad con el taco de salto Giorgio Martínez, vamos a ver Giorgio Martínez, vamos a ver otra vez va a utilizar el taco de salto Giorgio Martínez pero esta vez va a intentar meter la nueve que está en la tronera de la esquina con la blanca la mete de combinada amigos muy buen tiro de salto que hizo Giorgio Martínez se le coloca en posición la bola 2 hacia la otra esquina tiene que aprovechar esa oportunidad que tiene la mesa servida Giorgio Martínez 3 a 3 por el momento el marcador BOL YORGIO Martínez Giorgio Martínez 3 a 3 por el momento el mar полит ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien amigos, se pone 4 a 3 a favor de Gerson Martínez Una partida de alta competencia entre Gerson Martínez y Ricardo Solorzena Señores, vamos a ver Amigos, todos los que puedan apoyar Todos los que puedan apoyar con Yape o Plin para esta transmisión Por favor, se les agradece de antemano su colaboración, amigos Quiero hacer una nota de que no es una obligación Sino una pequeña colaboración para que puedan aportar con Yape o Plin, amigos Muchísimas gracias de antemano a todos Saludos para todos a la gente del extranjero que nos está viendo 4 a 3, carrera 7, amigos 4 a 3, carrera 7 5 a 3, carrera 7, carrera 7, carrera 8, 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 carrera 9, 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 carrera 9 saludos a todos los que nos están conectando vamos a poder aprovechar a saludar a las lindas gente es una competencia de un torreo interno que está haciendo el club vista mar no hay apuesta de por medio toque sutil por parte de irse martínez utilizando su muñeca para tratar de esconder con categoría la bola blanca bien 4 a 3 a favor de irse martínez están jugando carrera 7 es una rivalidad de torneo no hay plata de por medio están jugando un torneo acá gracias al club vista más señores ayer se jugaron las etapas de grupo y ahorita están jugando eliminación directa amigos también está participando christopher tevez en este torneo bien darío que nos está viendo de vinces a ecuador un gran saludo para ti de parte del grupo de la página de hierzo martínez gracias por ver esta transmisión te informo que tienes un gran representante ecuatoriano como él o es ricardo solórzano gran talento ecuatoriano amigos así como también nosotros tenemos grandes talentos acá en perú estaremos en motivos a los que están jugando el grupo de incompetentes la deporte la deporte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se equivoca Gerson Martínez al salir. Después de ese gran tiro que hizo Ricardo Solórzono para esconder la blanca. Ahora sí, gran oportunidad para Ricardo Solórzono. Tiene la mesa abierta, señores. Se puede poner 4 a 4 el marcador. Gracias. 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 Se equivoca ahí Ricardo Solórzono. Cuando tenía una gran oportunidad para poder cerrar la mesa con facilidad se le va el tiro. Gracias. 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 Tiro cruzado, señores. Hacia la izquierda. Otra vez tiene la oportunidad a Ricardo Solórzono de empatar el marcador. Ya está. Y también con dokładidad a ti. ¡Souza! Muy bien esta vez. Con bastante talento entrando a esa bola. Ricardo Solórzono. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! 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 bien señores empató el marcador Ricardo Solorzano se va a los sanitarios en estos momentos 4 a 4 señores están jugando carrera 7 cada vez más se pone esto de candela amigos es una partida tan emocionante para todos ustedes espectadores para toda la fanaticada de Gerson Martínez y la misma fanaticada del gran Ricardo Solorzano una partida como vemos con bastante bastante nivel señores bastante talento, hemos visto cosas muy interesantes los dos se quejan un poco de la inclinación o de la pequeña caída que tiene la mesa pero es parte de pero igual no deja de ser un buen ambiente para realizar este tipo de torneos agradecemos al Club Vista Mar por este lindo torneo que está organizando señores sigamos disfrutando este gran encuentro amigos saludos para todos ustedes vemos acá saludos a la gente de Venezuela para toda nuestra linda gente peruana también que también está viendo que conocen perfectamente al jugador nuestro compatriota Gerson Martínez ese gran talento y gran representante que tenemos uno de los grandes representantes que tenemos acá en el Perú señores Gerson Martínez muy bien también salimos a la linda gente de Ecuador señores que le están dando me imagino hartas vibras para su caballo ganador Ricardo Solorzano señores lindo encuentro nos están brindando los dos también agradecemos también al gran arbitraje del Ángel Conilla señores que esta vez ya le hemos visto como árbitro en la copa en la copa en la copa de campeones señores donde salió victorioso Jesús Clorobeto que también está participando en este torneo y Christopher Tevez muy bien otra vez reitero los saludos a Jesús Clorobeto gran jugador peruano señores que demostró enfrentando en ese torneo a Ricardo Solorzano y después enfrentó a Christopher Tevez y la gran final la jugó con Henry Aylas y se lleva el encuentro señor Jesús Clorobeto que está jugando muy bien para todos los peruanos o toda la fanática de este lindo deporte Jesús Clorobeto como dicen acá está dando la hora 4 a 4 el marcador he visto que en varios quiebres que ha realizado Ricardo Solorzano han hecho cometido falta siempre no ha tenido gran oportunidad para hacer los quiebres ahora sí gran oportunidad para Gerson Martínez saludos de David A8 si amigo Carlos Arturo están jugando a 7 mesas de David A8 de David A8 y Gracias. 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 página de Gerson Martínez. Ahora sí que verá perfecto Gerson Martínez, le dejan la mesa abierta otra oportunidad para alejarse en el marcador y ponerse a una mesa. Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bien amigos aplauden acá la afición por gran cerrada de mesa señores se puso 6 a 6 mesa definitiva señores que tal partida señores que tal encuentro hemos estado disfrutando nosotros a través de la página de Gerson Martino se agradece a todos, está en una mesa definitiva 6 a 6 señores 6 a 6, ahora quiebra Ricardo Solórzano, vamos a ver que tiene, ahora está depende de su quiebre, depende de como desarrolla la mesa de Ricardo Solórzano para concluir, la afición se ha llenado más, ha venido hasta Christopher Tevez, lo podemos ver vamos a enfocar a Christopher Tevez que se ha acercado a ver este encuentro, partida de infarto, 6 a 6, última mesa señores, quien de los dos se pasará o quien de los dos va a llamar a su taxi para que lo lleve a su casa, pero es una hay que agradecer a estos dos grandes talentos señores, tanto nuestro representante peruano Gerson Martínez como el gran representante ecuatoriano Ricardo Solórzano señores, disfrutamos esta última mesa 6 a 6, mesa manda amigos Ricardo Solórzano tiene que trabajar mucho en su quiebre varios de sus quiebres no han sido contundentes siempre se ha ido al hoyo así es que tienen que trabajar bastante en sus quiebres amigos gracias Gracias. 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 ¿Qué tal el encuentro? Una partida muy buena, ya que estaba arriba, abajo, o sea, mala locura, tiene chonelito, porque yo creo que me gana, porque está el marcador en la banda y es para cualquiera. ¿Qué tal el encuentro, Christopher? Es la última mesa que te has podido apreciar. ¿Cómo viste? Los huevos de corbata. Los huevos de corbata, ¿no? La blanca al centro. Excelente, excelente. Gracias, Christopher. Amigo, la verdad, no se creen que mañana ya voy a estar en Colombia. Primero espero jugar con la Pupa, no voy a ir a hablar en las clases virtuales o en las clases iniciales. Por viajar tu latino. Listo, Gerson. Muchas gracias, buen encuentro. Visto, amigos. Seguimos acá. Vamos a transmitir después la siguiente partida. Vamos a conectarnos. Le estaremos avisando, señores. Acá el Club Vista Mar se agradece por este gran torneo que está participando acá en Chorrillos. Lima, Perú, señores. Nos volvemos a conectar en la próxima partida de Yeso Martínez. Un saludo para todos. Gracias por su paciencia, señores, y su gran ánimo.